Una riña y un posterior enfrentamiento entre policías estatales y policías de Toluca, municipales, que fue la madrugada del miércoles en la colonia Cuauhtémoc, en Toluca, dejó un muerto y dos lesionados. Las autoridades del Estado de México advirtieron que no habrá tolerancia para este tipo de casos, que hay irregularidades y también ilegalidades y que van, por supuesto, a poner mucha más atención en los exámenes de confianza. Esto es para saber si algún policía consume drogas, si ha estado también trabajando con el crimen organizado. Pues tendrían que poner la atención antes, no después, ya que se agarraron a balazos. Hágame el favor. No permitiremos de ninguna manera ninguna acción irregular o ilegal de los elementos policiales. Esto lastima la confianza en las policías, lastima la confianza de las ciudadanías y en nosotros. Eso lo sabemos y lo entendemos. Es lamentable porque la confianza se construye con mucho tiempo y mucho trabajo y se pierde o se puede perder en un solo segundo. Gracias. 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 Gracias.